Los exámenes a primer año, ¿te parece bien? ¿te parece mal? Me parece bien, realmente, porque eso es lo que necesitaban, necesitan los chicos para estimularlo más, para que tengan un mejor emprendimiento. O sea que está buena esta idea de que se rinda exámenes para los colegios más populares, si se quiere expresión. Yo pienso que sí, realmente que sí, porque se necesita realmente una buena educación. ¿Qué se debieron rendir? ¿Las dos materias principales, matemática y lengua? Es lo más principal, que es matemática y lengua, y literatura también, porque eso es lo que necesitan los chicos también. Para mí sí, está bien. Yo cuando ingresé, ingresé en la normal y me acuerdo que para mí es lo más justo. Ingresé, muchos decían que era una escuela difícil, que solamente ingresaban los chicos de la primaria que eran de ese colegio, pero yo me preparé y pude ingresar. ¿Qué rendiste? Lengua y matemática. ¿Estás de acuerdo que se vuelvan con los exámenes de ingreso a primer año? La verdad que es necesario a veces para que los chicos afiancen más lo que han tenido en la secundaria, digamos. Y estaría bueno, ya no este sorteo que se hace, porque los chicos dejan de elegir lo que realmente ellos quieren. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué materia te podrían rendir? Porque ustedes que rindan. Serían las cuatro didácticas esenciales, matemáticas, lenguas, sociales, naturales, que son las materias que vienen teniendo en el secundario. Y bueno, algo también de comprensión de texto, todas esas cosas. ¿Están de acuerdo que vuelvan los exámenes a primer año? No, no, porque son chicos que recién están saliendo, digamos, de la primaria y es afrontarlos así de golpe a que se presenten a rendir. No, yo tengo mi hermanito que está por salir recién de la primaria y no estoy de acuerdo.